El conductor del espacio con Mouters, Fiji Watters, jamás imaginó ser cuestionado en su propio programa, pese a los comentarios polémicos que siempre libera. Esto ocurrió en medio de un debate en vivo, protagonizado entre las candidatas del Partido Morado y Podemos Perú. Úrsula Moscoso fue parte de un tenso intercambio de palabras con el periodista y su oponente Cecilia García. Esto se debió a la postura que defendió la candidata del Partido Morado sobre el enfoque de género y la educación sexual en los colegios, mientras que su adversaria política y el conductor señalaron los defectos existentes en la currícula nacional. ¿Esta solo es una estrategia para generar polémica y show? ¿O es que realmente se sintió ofendida? Agradezco nuevamente la invitación, agradezco la invitación, pero sí soy la voz de todos los jóvenes que cuando te escuchan sienten de indignación. Perdón, tú eres la voz de los jóvenes que quieren votar por ti. Sí, y por eso le digo... Perdón, es como que yo te diga que soy la voz de todos los padres que ante la barbaridad que has dicho, repito, no de mala persona, de ignorante has dicho. Por eso le digo a todas las personas que me están viendo ahorita que si ustedes también rechazan todo lo que le representa a Philip Butters, este 26 de enero, marquen la M y escriban el 23. Correcto. Y bueno, creo que acá ya no hay nada más que decir, ¿no? Entonces... No, no, no. Pero yo solamente... Pero yo... Hay que decir que no todas las 23... La verdad, yo me siento bastante incómoda con la situación, en realidad. Perdón, me has agradecido tres veces el haberte invitado. Sí. Este, entiendo que te digan que hagas un show, porque yo estoy con el medio... La verdad, esto no es un show, Philip. Pero entonces no hagas un show, porque yo he sido muy respetuoso contigo, el que te ha invitado soy yo. Sí. ¿Correcto? O sea, tú no has venido acá ni por vara, ni por amiguismo, simplemente porque quería escuchar tu tema, y yo te ruego que simplemente mantenga las buenas formas que he tenido yo contigo. Porque si tú quieres hacer el show, yo también podría hacer el show. Entonces, respeto, guarda respeto, para con ella y para con mí. Sí, para con todos los televidentes, y yo también me disculpo. Y para los niños de 13 años. No, yo me disculpo, pero sinceramente yo me siento totalmente incómoda. Muy amable, muy amable. Entonces, me voy a... Muy amable, voy a... Perdón, perdón, perdón. Al menos podemos terminar la entrevista, Ursula. Perdón, te estoy pidiendo que no hagas el show, tu asesor te dice que te paga. Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches. Realmente lamentable, lamentable. No, 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 no te preocupes que haga su show, ya lo hizo. Ha sido ambos muy amables.